Este sábado conectate a TN Tecno, te contamos todos los detalles del peor escándalo en la historia de Facebook y todo lo que tenés que hacer para proteger tus datos. Además, las tablets se renuevan, se vienen más grandes, rendidoras y accesibles para darle pelea a los smartphones. ¿Por qué les decimos sí, cómprenla con teclado si es que van a comprar una máquina de estas? Porque el teclado te habilita un montón de funciones que las tablets generalmente uno no hace. Tu momento nerd de la semana, TN Tecno, con Federico Bimeyer y Santiago Dorrego. Sábado, 16.30 por TN.